Me atrevería a decirte si tan solo pudiera mirarte Así poder sonreírte y que sonrieras como antes También querría contarte cosas que están sucediendo Desde que tú te marchaste algo se está oscureciendo Y te busco en todas partes, no entiendo no encontrarte La decepción va creciendo y no sé si ya es bastante Y no sé si dejar de hacerlo, si dejar de hacerlo Y no me importaría nada que, si después de morir vuelva a nacer Jamás me rendí yo Quizás la culpa es mía, no sé si bien, jugué con fuego y claro me comé Pero a punto de notar tu voz Estuve a punto de notar tu voz Tan nublado y solo me quedé en mi castillo De arena tiré y no llegaba Nunca el agua aquí divertido Fue destruirlo y sentir derrumbado Lo que edifiqué con mis manos Rato con mis pies Mira mía, sé que eres así Tú me elegiste y yo te elegí Cuando llegue ahora al final Procuraré sonreír Que me quedaba lo más complicado de decir Conseguiste consolar, ayudarme a ser feliz Y aún me quedaba lo más complicado de sentir Te debiste confiar de más Por tu forma de decir que sí En aquel tenebroso lugar En ese momento En ese momento así Solos en la inmensidad En ese momento así En ese momento así Solos en la inmensidad Más oscuro que yo Más oscuro que yo Más oscuro que yo Más oscuro que yo No me cuenten el final Si me ven llorando Si me ven llorando Solos en la inmensidad Más oscuro que yo Más oscuro que yo No me cuenten el final Si me ven llorando En este momento, en este momento sí Gracias por ver el video